Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte, yo Y yo te seguiré Buenas noches, Barcelona, ¿cómo estás? ¡Vamos! Me envíes a tocar tu corazón No vive tanto y llora Tú no lo entiendes Ella quiere que le escriba su canción Después de muchísimos años en la carretera Tener la sensación de que ha pasado lo mismo que la primera gira ha sido absolutamente alucinante lo que ha pasado hoy así que, bueno, si estás viendo esto y has estado ahí esta noche muchísimas gracias, nos lo quedamos tú y nosotros en el corazón para seguir